En general, inclusive la misma población de aquí de Veracruz, estamos sufriendo mucho por el calor, las mascotas también están sufriendo, hay gente que está trabajando también, no sé, los de limpia pública, albañiles, mucha gente está sufriendo del calor. En las tiendas luego no hay agua para tomar, no hay hielo, se va la luz.